Mi querida hermana Cristina, ¿cuán placentero es venir en esta tarde a hacer este tiempo especial para un acontecimiento especial, para una persona especial? Gracias porque ante los ojos del Señor, todos los que estamos aquí somos muy valiosos, pero nosotros estamos dentro de la PRI. Sí, nosotros somos parte de la familia del Señor. Y ahora tú eres el foco del cielo, tú eres una persona muy especial, porque tú acabarás en breves segundos de entrar por la puerta del bautismo al reino espiritual de Dios para ser parte de esta familia. Agradecemos al Señor y al Espíritu de Dios por lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu corazón, en tu conciencia, de la manera como tú has aceptado al Señor Jesucristo, que es nuestro único y verdadero Salvador. agradecemos al Espíritu de Dios por haberte traído a una familia cristiana y ahora por haberte traído a esta familia del Señor. Y esperamos que tú puedas, también a través del Espíritu de Dios, descubrir los dones espirituales, que es la potencia espiritual que Dios te ha dado, para que puedas realizarse como mujer cristiana, como líder cristiana, como criatura cristiana, como candidata al reino eterno de Dios. Desarrolla esos dones, usa esos dones, por el servicio de una causa superior, y no te detengas hasta que sepas cuáles son y cómo emplearlos para la causa de Dios. Por lo tanto, me place muchísimo como pastor del Evangelio, como pastor de la Iglesia Adventista, bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No, no, no. No, no, no. No, no.